buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en tu huawei p30 pro para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones lo mismo vamos a hacer pulsando aquí en esta línea para ver todas las opciones el modo oscuro lo tengo aquí vamos a activarlo pulsando en este botón y para desactivarlo pulsamos en el mismo botón tenemos aquí también el modo lectura cuando lo activamos el teléfono activa el modo lectura y podemos también activar al mismo tiempo el modo oscuro y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal